Esta es la tercera manifestación que estamos haciendo, es el paro de 72 horas y no tenemos una respuesta todavía al cambio de la primera autoridad del CEDES por todas aquellas situaciones y argumentos que hemos dado, a pesar que él dice que no tenemos ningún argumento ni no hay ninguna razón para hacer el cambio. Hemos enviado una carta al señor gobernador pidiéndole una audiencia para demostrarle a él y entregarle de manera física todas aquellas pruebas, quejas y solicitudes que tenemos que no han sido respuestas por este actual director del CEDES para que él vea y para que él conozca. Si no nos concede esa audiencia para demostrarle cuáles son las pruebas que nosotros tenemos y de la situación que estamos pidiendo el cambio, vamos a tener que hacerlas público, así como hemos venido haciendo público otras. Y nosotros los sindicatos y los colegios en ningún momento, en ninguna declaración que hemos dado, hemos venido a decir, o sea que queremos que tal persona asume el cargo. Hemos dicho que es tuición de él, es por eso que le estamos pidiendo a él que cambie la autoridad, que nos muestre él una carta, alguna declaración, o ustedes que están en cuenta, han visto alguna declaración, alguna carta, algún nombre que nosotros hayamos enviado diciendo, este señor gobernador ponga esta autoridad. Hemos dicho que la actual autoridad del CEDES no tiene el perfil necesario, ha cometido muchos errores, ha sido enviado al Comité de Ética del Colegio Médico por infringir el estatuto del Colegio Médico. Aparte que tiene muchas otras causales por las cuales se les está pidiendo el cambio. Nosotros no estamos dándole el nombre, sino de que él busque a la autoridad idónea para llevar adelante la salud del departamento y que cumpla con el perfil necesario para estar al frente de la salud en el departamento. ¿Has escondido el gobernador que no va a cambiar, no va a destituir a nadie? Ya es decisión de él, si él quiere que el departamento estemos movilizados, todo el sector de salud, ya depende de él. Él se va a ser responsable de todo lo que vaya a suceder en estos días en cuanto a la paralización de salud. Eso lo va a determinar aquí la asamblea, digamos, la asamblea de todas las instituciones, qué es lo que viene y cuál es la medida a seguir con respecto a esta solicitud.